... Tras la inauguración oficial de Fitur 2017, el Patronato del Turismo de la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba comienza la presentación ante medios de comunicación, profesionales del turismo y público en general, de las bazas con las que buscan convertir a la provincia en el destino elegido en 2017 por turistas nacionales e internacionales. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha sido el encargado de mostrar las potencialidades de las comarcas cordobesas a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha estado visitando los stands de los Patronatos Provinciales Andaluces. Ruiz ha subrayado la necesidad de estar presentes en Fitur. Córdoba tiene su espacio y tiene su espacio de importancia y también los pueblos y los municipios de nuestra provincia ofreciendo cuestiones muy innovadoras. Estamos hablando de que el turismo es un sector siempre en continua renovación, muy flexible, siempre tienes que estar atento a lo que pueda ocurrir y damos la oportunidad de que todos los municipios de nuestra provincia, dentro de esa riqueza desde luego variada, pero tan importante que tiene nuestra provincia en patrimonio natural, en patrimonio monumental, en gastronomía, por supuesto, pues sirva para que ese crecimiento que estamos experimentando en materia de turismo de interior se consolide. La Feria Internacional del Turismo, que llega este año a su edición número 37, se celebra en Madrid hasta el próximo domingo 22 de enero. Se trata de la segunda feria de este sector y la primera para el mercado latinoamericano. Se espera la visita de más de 250.000 personas y participan más de 9.600 empresas. Además, ha incrementado el número de expositores hasta 755, procedentes de 165 países y regiones del mundo. Andalucía lidera el turismo en nuestro país, siendo ya el principal motor económico de la región. En este contexto, Córdoba juega un papel relevante, ya que más de un millón de personas visitaron el año pasado la provincia. Córdoba acude a Fitur con el objetivo de incrementar el número de visitas y de prolongar las prenotaciones y el tiempo de estancia media.